No, perdoname pero no, voy a llamar a Guille, a Coda y a Cielo Negro Al Cielo Negro no, al Cielo Negro no lo llame, va a seguir lloviendo Yo te tiro el chiste y no me lo entendés, yo te tiro el chiste No es la última, no, no, no Calidad industrial No es la última Jekas, vos tenés esos que se llaman instrumentales re piola Bueno, últimas dos de octavo Será increíble, rapina esto que somos una banda Vamos a hacernos escuchar, una manito arriba ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, tres, dos, uno! Pa' que me argumentes, la verdad es pa' que sientes No llames a Cielo Negro porque ya acá está presente Pa' que veas este ambiente, contempla las verdades Y te miro a los ojos, lubres de serpientes Se sienten las luces, se pagan las luces Y llegan los trenes, callamos autobuses Pa' que veas todo lo que contempla Mirada disuelta, la paradoja suelta Tiene la tormenta pero ya Cielo Negro está acá Mostrándote la verdad Pa' que puedas encontrar algo más superficial Porque no rapean en serio, primo, eso no es verdad Cambio Sé que vos sos mala No podés hacerlo, hermano Yo estoy caminando torcido por el contenido en la jarra Son tan producto que tenés tatuado un código de barra Esto es playback, esta enfermedad mental se interna Yo alumbro el camino oscuro, la linterna Si apuntó a mi arma no sería mi herma No me podés entender, Neri Yo tenés que hacer, sé lo que es el nivel Sé entrenar mi brain Sé caer, ser nadie y ganarme mi brain Yo no soy producto pero tengo código de barra Porque siempre pongo contenido dentro de la jaula Me hice amigo de la suerte matando al karma Yo rapeo freestyle del alma Con arma blanca, con la mente en paz Man, te voy a dar tantas patadas Que va a parecer que la darayal se transforma en crack magá Mi verbal temporal te hace ver más atrás Un arco iris en la pupila, nubla la mente Cielo negro, mi cielo está en la muerte Por eso me despierta siempre ¡Tiempo! Bueno, muy bien Muy bien A la cuenta de 3, 2, 1 Diferencia de un voto Réplica de Guilla y Coda 4 por 4, 3 entradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!